Bueno, buen día, Sergio. Buen día, Antonio. Estamos trabajando muy bien y contento de poder trabajar teniendo hasta mucho hoy. Fue una pretemporada muy buena. Para mí fue muy importante porque tenía que ver muchos jugadores. La parte física, la actitud que tenía también. Y me vine muy conforme. Solamente que ahora, bueno, empezamos ya esta mañana a ordenar cómo puede jugar el equipo. Y también los refuerzos que pueden llegar a traer. Porque anoche tuve una reunión muy importante esta tarde. Y ya han definido muchas cosas. Y yo ya no hablo más. Es decir, voy a esperar que me traigan los jugadores que yo pedí. Nada más. Tono, en cuanto a lo futbolístico. ¿Qué te gustó y qué conclusiones sacaste? Los dos amistosos que jugaste allá. No, pero lo importante es que entrenaban igual a la tarde que a la mañana fuerte. No pensamos en que teníamos que hacer fútbol a la tarde. Pensamos solamente en ponernos bien físicamente. Porque yo también vi en los últimos partidos de Newell que terminaban calzados. Faltaban 20 minutos el caso de Lanús. En el caso de Lanús no tuvimos suerte para convertir un gol. Y después, cada vez que atacábamos, volvíamos con cinco jugadores. Nada más. Y los demás se quedaban arriba. Eso hizo, para mí, fue muy importante hablar con los jugadores. Porque eso no puede volver a suceder. Entonces le dimos más cabida a la parte física que a la táctica acá en Cochea. Con los amistosos también estuvimos muy bien. Ganamos los partidos. Que a pesar de que eran suplentes, titulares algunos, es siempre importante ganar. Mañana tenemos otro partido. Nosotros no paramos. Lo que hacemos mañana en tarde. Fuerte también. Esta mañana fue fuertísimo. Tengo que encontrar el equipo. Pero no va a variar en lo que más o menos vengo proponiendo. Sino en la sesión. Y también en el caso de López. En el caso de Cáceres. Y de la recuperación. Que para mí y para Newell. Queremos todos que se mejore. Que es Villarra. Entonces ahí también tengo que ver una posibilidad que pueda llegar otro volante. Porque está también Matero. No sabemos cuándo puede llegar a empezar de nuevo. Lo veo muy animado. Ha cambiado de nuevo físico. Y para mí es un jugador muy especial. Por la experiencia que tiene. Cómo juega y tiene juego aéreo. Y después estuvimos a punto ayer de completar algunas operaciones. Pero bueno. Ya le dije que voy a hablar con los dirigentes. No. Ya hoy. Ya estuvimos pensando en Independiente. Y creo que ha invertido muchísimo. Trajo muy buenos jugadores. Y tenemos que tener cuidado en eso también. Porque ellos ahora van a tener dos cuerpos puestos. Y nosotros no estamos en condiciones. Pero lo que yo busco es la calidad. No la cantidad. Y me banco a todo el grupo que tengo ahora. Porque realmente que hacía mucho que no dirigía a ninguno. Pero también conformarme en la medida de que me ponen feliz. Cómo juega. Porque empiezan a tocar. No es porque sea aquí equipo ahora. Pero empiezan a tocar. Yo me entusiasmo tanto. Que es una cosa de loco. Hay cuatro jugadores. Que cuando se encuentran. Son de loco. Bueno. Ustedes vienen a mi deporte. Y dicen que me abencar algo. Juegos bien. Y estamos hoy que todavía. Es duro. Es pesado. De la pretemporada. Pero creo que vamos a llegar bien. Porque tenemos partidos difíciles. Como son Independiente. Después Aldo Siby. Vélez. Y después el Crucero. Después el Crucero. Y después tenemos una cedilla de ocho partidos. No hay dos que son fáciles. Pero son más accesibles. Digamos que podemos meter muchos puntos. Toro. No lo presionaste a Ponce dentro de estos jugadores lesionados. ¿Hasta dónde te preocupa? ¿Cuándo crees que lo vas a poder tener? No. La alegría la recibí en Escochea. Que no había ninguna lesión grave. Que nosotros todos pensábamos que podía ser peor. Y gracias a Dios no fue así. Y lo vamos a tener. En la primera fecha no digo. Pero en la segunda ya. Yo creo que ya lo tenemos. Nos estamos dando el lujo de tener un jugador tan importante y goleador. Pero los otros chicos que lo están haciendo están muy bien. ¿Vos nos hablabas de Buonanotte, de Cardacio, de Castellani, de Graziani? Esos tres jugadores no los pedí yo. Lo que sí me interesó fue el jugador que jugaba en Colón. Que era de Graziani porque jugaba como lo hace Maui, de Cere. Y después decidí no porque tengo muchos jugadores. Y no quiero amontonar mucho en un puesto. Me la voy a bancar con estos jugadores que tengo. Están en ellos en jugar de titular o no. Porque conmigo algunos puestos todavía no están definidos. Nosotros trajimos a Paz que es un proyecto pero es interesante. Yo lo veo todos los días. Cada vez está levantando más. Y va a competir fuerte con López. Así que del otro lado me falta un central. También estamos probando con los chicos. Que lo hicieron muy bien en la pretemporada. Y después ver que se pueda sacar de otro lado. Estaba moviendo un jugador. Él no voy a decir el nombre pero puede llegar a venir desde 29 años. Yo pude ver el partido ante Chicago que volvía por 4 a 0. Vino mucho más vertical que lo que se venía haciendo en tiempos anteriores. ¿Te costó mucho sacarle ese chip de lateralizar y buscar más en forma directa? No, como jugador inteligente que tiene Newell, yo nunca dudé que podía cambiar la actitud. Lo que pasa es que hay un porqué, también porqué se cambia. Porque jugar un 4-3-3 es fácil. Pero después el recorrido para atrás se hace difícil. Y entonces yo prioricé en la parte defensiva de jugar 4-4-2. Pero viste, ataco por una punta derecha, ataco por la izquierda. Y siempre que tengamos el equilibrio de los dos contenciones no vamos a tener problemas. Bueno, gracias a Dios yo jugué en esa posición y ahora me toca dirigir a Villalba y a Bernardelo. Entonces, a veces se lo he oído en broma, a veces se lo he oído en serio. Yo jugué en esa posición y bueno, es muy importante saber los relevos. Porque a mí me han hecho muchos goles de contragolpe. Y en una zona también liberada, que era por izquierda o por derecha, era por las dos. Y ahora vamos a tener un poquito más de precaución. Y a Bernardelo se lo vio como un patrón. ¿Cómo lo ves ahí y qué funcione? Venía bajoneado de Cruz Azul, no estaba jugando. Y después, yo lo conozco ya cuando vino a Colón, y tiene una pegada envidiable. Y es un chico muy humilde, a pesar de que ha hecho muchas cosas, trata a todos por igual. Y eso, también quería destacar el grupo que llevamos en Escochea, sin ninguna queja. Fue algo espectacular, recibió un premio muy valioso, que para mí es muy importante, que es la conducta, que vaya de pretemporada, te pega, te hacen otras cosas. O sea, no, venido ya no pasó, y cuando yo vine acá tenía mis dudas, pero gracias a Dios estamos trabajando todos, me ven. Dios quiera que siga así. Venían allá a mi esposo y ahora vamos a ver cómo empezamos a diagramar la semana. Solo, dos cortitas. La primera, con respecto a Mudo Villalba, la siguiente lo mencionabas. ¿Qué haces con Fernando, con Galli, con el médico? ¿Para cuánto pensás que lo podés llegar a tener? Y la otra, sin derrumbes propios en esa reunión con los dirigentes, específicamente en tu caso un volante por la derecha y un marcador central con perfil derecho. Sí, es la verdad. Un 8 y un central. Y después, no, del modo lo estaba controlando yo en la pretemporada y cada vez estaba haciendo más minutos. El último partido que podía haber hecho el 60 minutos, salió a los 8 minutos, pero fue simplemente un golpe. Todos tienen una lesión que hay que tener cuidado. Él está entrenando más que nadie para tratar de superarla. Pero todos les tenemos fe y tenemos otros muchachos. Siempre digo que los suplentes son los más importantes que un entrenador pueda llegar a tener. Y tengo algunos jugadores importantes. Ahora me vino a dar una mano Juan Neira, que es un volante con gol, tiene un buen dominio, duele más del arco, lo conozco. Y yo creo que podemos andar bien. El plantel, la verdad, no me puedo quejar. Está muy bien. Estamos muy unidos. Cuando llegué acá me habían dicho que eran muy unidos, pero la verdad que lo he comprobado y está todo bien. Tolo, por lo general usabas el 4-4-2. De hecho, fuiste campeón acá con el sistema más allá y que jugaba acá. Y hacía un 2-2-2. Bien. Y en la primera conferencia que me llamé, antes de ir a Nicolchera, le dijiste por ahí 4-2-1-3 con un enganche y 3 delanteros. Nosotratiste un poco. Lo jugué, lo jugué a ese, con Migrano. Hicimos muchos goles, pero estaba muy desprotegido atrás. Entonces, hablo con los jugadores, porque cuando era yo jugador, me gustaba que el entrenador me diga algunas palabras, cómo quería que juegue, si lo podía manejar por el carácter que yo tenía a los compañeros. Y después hablamos con muchos jugadores y les conviene más esta posición, porque vamos a llegar más también. Yo, la idea, cuando atacamos, es llegar con 4 o 5 jugadores. Nos hace, lo hizo siempre en Juve, pero no descuidarme atrás. A lo mejor, viste, que antes lo estaban pasadas como último partido, acá, hoy, no va a pasar eso. Digo yo. ¿Lo serás decidido yo? ¿Crees que estos 2-3 amistosos no van a salir? No, estos 2-3 amistosos, creo que aún así decir el definitivo para que yo me incline por una formación. pero no va a salir de acá de ahí. Si ahora, viste, un gran, qué sé yo, a Teo Gutiérrez, lo que pone... Bueno, y pensar que no se le llene ninguno más y que salga todo bien. Bueno, mañana nos vemos el sábado con dubla, sí, a tu equipo. Ah, bueno, el sábado sí, con dubla, sí. ¿Uno y uno? Sí, esperemos que mañana podamos jugar en el parque. ¿Ves? Son muchos dos. Gracias. Gracias.